En La Chao, provincia de Chiloé, se realizó la firma del convenio que permitirá destinar 550 millones de pesos para el mejoramiento del Liceo Bicentenario Insular y 450 millones para la Escuela Rural Ostricultura de Isla Piao. Estos dineros de conservación tienen que ver cómo mejoramos las condiciones de los estudiantes que la verdad y la realidad por muchos años no se había realizado. Y es quizá la problemática que a nivel nacional sucede hoy día con la educación. Cuando vemos los problemas de Atacama que tienen que ver con infraestructura, que en su momento no se fue mejorando o conservando, suceden los problemas que tiene hoy día la educación. Quiero decirles también a los niños de Ostricultura como también del Liceo Insular que nuestra intención es mejorar todo lo posible para que la educación se desarrolle y las condiciones que merecen cada uno de ustedes. Tiene que haber siempre dignidad por el estudiar, por el vivir, por el sentir en una unidad educativa. Un tremendo aporte para la educación de los niños y niñas que se desenvuelven en un contexto de insularidad. Sabemos que nosotros los profesores que trabajamos en la isla, de repente es complejo. Sabemos que es complejo, entonces se agradece, de verdad que se agradece de corazón este pequeño granito de arena que va directamente a fortalecer este proceso de enseñanza-aprendizaje que de repente es complejo, pero creo que el trabajo de las autoridades es importante, es importante analizar, visualizar nuestras necesidades, la necesidad de la gente insular. La inyección millonaria a la educación pública de Kenchao responde a un trabajo conjunto entre los equipos técnicos de la Serimis de Educación y la Municipalidad, además del valioso respaldo que entregan las comunidades educativas. Y son buenas noticias no solo por los montos que se entregan, son buenas noticias por lo que ellos reflejan para ustedes como estudiantes. Es muy importante en la educación siempre recordar que existen tres educadores. El primer educador son sus familias. El segundo educador son los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y el tercer educador es el espacio. Porque si no hay espacios dignos para el aprendizaje, este no ocurre plenamente. La conservación de los establecimientos en la comuna de Kenchao es el mejor ejemplo que ante la adversidad, la unión de esfuerzo entre autoridades y comunidad educativa, los objetivos se cumplen en beneficio de los niños y jóvenes estudiantes.